¿Qué es la educación en tiempos de crisis? En el momento, la gota que revolsó el vaso. Buenos días a todos los presentes. Somos de Luis Ojo y Norjo de Edwards, y hoy, junto a Martín y Macarena, les hablaremos sobre la educación en tiempos de crisis. Han pasado 7 meses ya desde que se confirmó el primer infectado por COVID-19 en nuestro país, y desde que al día todo ha cambiado. No solo en lo que respecta a la salud, que es el tema central cuando se trata de una enfermedad, sino que en todos los ámbitos por los cuales una persona atraviesa en su vida cotidiana. Ya sea lo laboral, lo social, lo político, lo económico. Pero una de las cosas que más ha dado que hablar es todo lo que respecta a la educación, ya no entendiéndolo como el simple hecho de estudiar, sino como un fenómeno condicionado por muchos factores al momento de aplicarse. Tanto profesores como estudiantes se han visto complicados al momento de cumplir su labor, debido a que fue un hecho completamente imprevisto. Ningún establecimiento educacional estaba preparado para lo que ocurriría, pero aún así se han tenido que acuerde a la mejor forma posible, a fin de seguir entregándonos aprendizajes significativos para nuestras vidas. Es indiscutible que durante este último tiempo hemos podido visualizar la clave de realidad que vive en gran parte de los chilenos a causa de varios factores, como puede ser su situación social o económica, y el cómo estos repercuten en la educación. Pero, ¿acaso estos problemas surgieron a raíz de la pandemia, o es que siempre estuvieron allí y no se supieron solucionar en su debido momento? Somos testigos de las grandes dificultades que han traído las clases en línea, y de la exigencia de los colegios para nosotros, como un escritorio, un computador, un internet estable, y un ambiente tranquilo para trabajar en nuestro hogar. Pero, sinceramente, ¿qué casa promedio chilena tiene estos requisitos para obtener una clase de calidad? Son estas exigencias que parecen básicas las que aumentan la brecha de desigualdad entre nosotros. No podemos comparar una clase en línea de un colegio privado a una clase en línea de un colegio rural. No podemos olvidar el caso de la joven Paulina, que todos los días tenía que subirse al techo de su casa para poder conectarse a la red y así entrar a las clases de su universidad. ¿Son estas condiciones óptimas para los estudiantes? Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el año 2019, que realizó un catástrofe sobre las regiones menos conectadas del país, la cual cabe destacar que en el top 3 se encuentran las tres regiones más pobladas, donde se encuentra la región de la Bucanía, con 136 sectores, seguida de la región de los Lagos y, finalmente, la región de Coquimbo. Son cifras altísimas para un país que, paralelamente, es considerado uno de los países más interconectados de Latinoamérica, según el estudio realizado por Huawei el año 2019. Otra de las razones por las cuales se cree la poca efectividad de las clases online es por un tema que ha estado en la palestra por bastante tiempo, pero que durante el confinamiento se ha acentuado mucho más, y este es la violencia intrafamiliar. Sin duda, uno de los grupos más afectados son los niños y los adolescentes. Esto se refleja en la estadística, donde se indica que desde el comienzo de la pandemia, los índices de violencia en el hogar, ya no solo a nivel nacional, sino que global, han aumentado en un 20% de comparación del año pasado. Esto es preocupante, pero que nos hace entender el mal funcionamiento de las clases a distancia, considerando que se ha comprobado que el ambiente en el cual se desarrolla o vive una persona es crucial para la misma, por lo que la gente de trato social bajo es mucho más propensa a violencia en el hogar, obstruyendo una educación de calidad. Sin embargo, muchas veces existe un negacionismo a los hechos de violencia dentro de las mismas familias, o que también existe un contexto socioeconómico que imposibilita la intervención de terceros para frenar el abuso, como lo puede ser el narcotráfico. Un hecho que condiciona la vida de las personas solo por nacer en un lugar más vulnerable. Sin duda, un problema que arraigó mucho antes de la pandemia, pero que sigue latente. A pesar de que a Chile se le considera como uno de los países más avanzados en la salud dentro de la región o incluso del mundo, uno de los problemas que más estaba en tema de discusión ha sido la salud mental. Pero refiriéndonos a los estudiantes, los cuales deben cargar con un peso aún mayor a como era antes de la pandemia. Podemos respaldarlo a base de estadísticas que nos muestran como al menos un tercio de los jóvenes ha sufrido un trastorno psiquiátrico en el lapso de su vida, y un 20% durante el año pasado. Cifras extremadamente preocupantes. Cada vez nos vemos más afectados por el estrés, el agobio de tener siempre que cumplir, y así poder lograr nuestras metas. La situación socioeconómica es una condición que influye desde antes de la pandemia, pero el que durante este tiempo se ha acentuado aún más. Los sectores más vulnerables de nuestro país son justamente aquellos que, gracias a las estadísticas nos damos cuenta que son los más afectados cuando se refiere a la salud mental, y peor aún cuando se está en un sistema educacional que no da garantías ni ayudas a un tema que debería haber dejado de ser un tabú, pasando a ser una realidad que nos afecta a cada uno de nosotros. Sin embargo, distintas organizaciones sociales y a veces el gobierno ha intentado concientizar con respecto a la salud mental, mediante programas como Saludablemente, que fue implementado durante la pandemia. También crearon el Plan Nacional de Salud Mental, o sea que han existido instancias de ayuda, pero que tal vez muchas veces se han sentido limitados por la poca experiencia o por la poca participación que tiene estas instancias. Es un cambio que debemos forjar entre todos, para así poder lograr y mejorar la situación de la salud mental en nuestro país, que durante este último tiempo solamente ha empeorado y afectado enormemente a los estudiantes. La salud mental, el ambiente y las clases en línea son factores fundamentales para los alumnos y su capacidad de rendición. Es por ello que la próxima prueba de selección universitaria ha estado en boca de todos desde la boicoteada PSU 2019. Es una prueba segregadora donde los estudiantes que tienen mayores privilegios tienen mejores resultados a comparación de personas con privilegios más deprivados. Comparando los 209 montajes nacionales de la PSU 2018, nos centraremos en esta ya que se realizó en óptimas condiciones, vemos que solo 34 alumnos egresaron de colegios particulares subvencionados, luego 22 de municipales y 153 de colegios particulares. Muy por el contrario, el DEMRE y el MINEDUC crearon una nueva prueba que reemplazará la PSU. Hasta 2020 se da a conocer la PTU, la cual contiene como objetivo medir los contenidos para así nivelar los estatus socioeconómicos. Pero teniendo en cuenta el contexto de este año, ¿será realmente efectiva el cambio? Si aún no existen materias que no se han visto y hay alumnos que no tienen capacidad ni mental, ni física o económica para aprender. La PTU disminuirá la desigualdad entre los colegios. Los organismos tienen todo lo anterior a la vista y aún así llaman a realizar la prueba. Pero no es justo para los estudiantes que quedarán rezagados en proceso de admisión 2021. A pesar del dolor negativo que ha pasado durante esta pandemia, debemos reconocer el aprendizaje de todo esto, para que situaciones así no incapaciten a la sociedad tan fuerte como lo está haciendo ahora. Nosotros mismos, como estudiantes y futuros profesionales, debemos enfocar nuestra visión para lograr un mejor país para todos, lográndolo claramente desde la educación, ya que esta es fundamental para la formación de las personas. No podemos hacernos los indiferentes a lo que está sucediendo hace años y que se ha visto reflejado durante toda la estallida social y pandemia. Debemos actuar en pro de aquellos que año a año quedan rezagados. Debemos todos tener las mismas oportunidades para educarnos y lograr nuestros objetivos. El Estado no puede ser irosorno a este tema, porque la educación, independientemente del gobierno de turno, siempre debe primar.